Maximiliano Gómez, Comisión Directiva de SUTEBA, parte del CTA Autónoma de La Matanza. El 15 de julio nosotros hicimos una movilización contra el tarifazo acá en La Matanza, donde miles de matanceros reclamaban por el aumento de las tarifas a nivel nacional. En esa movilización yo presté la camioneta para el sonido de esa movilización y el día de ayer, Tránsito de La Matanza, me notifica que tengo una denuncia por esta obstrucción del tránsito y porque no acaté información. ¿Denuncia o multa? Es una multa, es una multa que me hace ese día un agente de tránsito y que recién, porque yo estoy renovando el registro, me acabo de enterar el día de ayer. ¿Cuál es el costo de esa multa? El costo de esa multa, me están planteando 30 mil pesos, que si yo apelo, eso puede pasar a ser el doble de lo que es, y me recomiendan que pague. Obviamente como trabajador de la educación no tengo ni voy, no tengo por qué pagar esos 30 mil pesos, porque nosotros lo que hicimos fue una movilización planteada y acordada con el municipio, donde nosotros planteábamos el tema del aumento de la tarifa para toda la Matanza. ¿Qué es lo que van a hacer hoy? Nosotros acá hoy vamos a juntar un sector de compañeros de la multisectorial que armamos esa movilización ese día y vamos a reclamar una respuesta política del municipio ante esta situación y qué respuesta nos dan, hasta entendemos nosotros una persecución a los que estamos peleando y los que estamos enfrentando el ajuste de Macri. Así que esperemos que hoy nos reciba alguien y que enteren la situación y que den una respuesta política a esto. Esta es la multa que es lo único que yo tengo, que es una fotocopia de la multa del día de ayer, donde me recibe una autoridad de tránsito donde no me da ni siquiera el nombre y apellido, porque me dice que no es decisión de dar nombre y apellido de quién es, y por lo que ustedes ven en esta multa de tránsito, dicen que yo no acato, que yo me escapo, yo no puedo escaparme, porque estamos todavía alrededor de toda una movilización y siempre esa movilización, quiero acordar que estaba acordada y coordinada con el municipio y con la policía que estaba ahí que estaba ordenando el tránsito. Siempre hacemos eso y siempre nos manejamos así.